Música Mi nombre es Luis Meyabohara Llevo en este momento dos meses en Haití y mi ciudad natal es Pucón que queda en la novena región de Chile pero me encuentro trabajando en la ciudad de Coyhaique en estos momentos en el sur de Chile, en la Patagonia El trabajo que nosotros hacemos acá permite que la gente transite por su ciudad con tranquilidad que no se preocupe de que los van a asaltar que no se preocupen de que van a caminar una cuadra y van a encontrar una persona muerta eso, ese es el trabajo que nosotros hacemos acá brindar un ambiente de seguridad a la gente Les fuimos a entregar agua Cuando yo le lleno el bidón con agua y se lo entrego a la persona y ella me dice gracias para mí yo estoy más que pagado con eso Y obviamente cuando es un niño yo me recuerdo a mi hijo entonces me siento súper bien ayudando a esta gente La empanada, en este caso la empanada de queso nosotros la comemos generalmente los días domingos cuando estamos con la familia el día, en la tarde, después de llegar de misa y generalmente el día domingo es para la familia es para la familia y ahí hay que aprovechar de conversar, comer lo que a uno más les gusta lo que a uno más les gusta y eso y salir de la rutina olvidarse del trabajo y dedicarse a la familia es importante Un día me metí a la cocina en mi casa y empecé a cocinar no recuerdo bien qué fue lo que preparé una carne una carne al horno y me quedó gustando me quedó gustando la parte de la cocina me gusta ponerle su toque personal y además que hago descansar a mi señora el fin de semana porque mi señora cocina durante la semana y a partir del día viernes en la tarde yo digo mi señora ya tú descansa y yo asumo el mando de la cocina acá la familia somos nosotros somos nosotros somos una familia más grande y en este momento nosotros somos como los los primos los hermanos en Chile antes de llegar acá se reúne la gente y se ve que se puede llevar para regalarle a esta gente a estos niños por ejemplo que necesitan tanto porque ellos los que están ahí van a la escuela obviamente pero no cuentan con material digamos para para hacer sus tareas y cosas así entonces en eso se piensa y además ahí participa mucho la familia de los integrantes de Chile ya que ellos también se reúnen compran elementos y se juntan todos y se traen Haití me ha dado me ha hecho crecer como persona me ha hecho valorar las cosas que tengo valorar a mi familia valorar a mi hijo porque realmente si yo pasara una situación como la que está pasando la gente de acá no sé realmente no sabría qué hacer hola amor hola doctor ¿cómo está ahí? bien 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 trabajando oye el Benjamín ¿se quedó dormido temprano? si se quedó dormido ¿qué hiciste hoy? ¿cómo estuvo tu día en el trabajo? yo les pregunto cómo están ellos cómo les ha ido su día y yo les cuento parte de lo que cómo me ha ido a mí obviamente lo que hago acá que estoy bien que la gente le hablo de la gente de acá cómo nos tratan cómo se comportan lo mismo que hicimos en la mañana también se lo cuento que le regalamos cosas a los niños cuando vuelva a la casa de Haití yo le voy a contar que es un país maravilloso que tiene muy linda gente pero que realmente necesita la ayuda de todo el mundo no solamente de las personas que integran una misión sino que también de la gente que rodea a este país si vas para Chile te ruego que pases por donde vive y amada es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclamada la adornan las balas y cruza un estero al frente hay un sauce que llora que llora porque yo la quiero si vas para Chile te ruego viajera que llora se va a hacer que la gente que se va a hacer que la gente que se va a hacer